Regresista Sassieta. Muchas gracias, señor Presidente. En calidad de Presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presento ante ustedes y ante el Pleno el dictamen recaído sobre el proyecto 3397 del 2009, que propone la ley que sustituye la segunda disposición final de la ley 28.599, que modifica la ley 27.688, ley de zona franca y zona comercial de TACNAS y modificatoria. Este dictamen, señor Presidente, ha sido visto por nuestra Comisión y votado a favor por unanimidad. La propuesta referida responde a la necesidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible del Departamento de TACNAS. A tal efecto, como sabemos muy bien, mediante ley 27.688, se creó el régimen de la zona comercial de TACNA, considerando que sólo las mercaderías que figurasen en una lista de bienes susceptibles de ser comercializados en esa zona comercial, gozarían de un tratamiento especial tributario, particularmente de exoneración del impuesto general a las ventas, impuesto de promoción municipal y el impuesto selectivo al consumo, pagando únicamente un arancel especial. Dichas prerrogativas, señor Presidente, fueron concedidas a determinados terminales marítimos, con el objeto de ejercer un control efectivo del tráfico de mercancías, para lo cual se autorizaron los puertos de Hilo y Matarani, el aeropuerto de TACNA y el muelle peruano de Arica. No obstante, debido a los lugares acreditados, debido a que los lugares acreditados no cubrían los requerimientos de los usuarios, puesto que la vía marítima de los puertos de Hilo y Matarani no habían desarrollado el flujo necesario, hay que decir las cosas como son, no habían desarrollado el flujo necesario de naves ni de la operatividad requerida, se autorizó entonces el ingreso de mercancías por la agencia de SUNAT a Duanas de Santa Rosa, ubicada en el puesto de control de frontera con Chile. Esto fue mediante una ley, la 27.8.25, la cual llevaba un plazo hasta el diciembre del 2005. Este plazo de diciembre del 2005 fue prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2009, mediante la ley 28.599. Dado, señor Presidente, que esta norma está próxima a vencer en diciembre de este año, puesto que los puntos inicialmente autorizados para el ingreso de mercaderías, como son los puertos de Hilo y Matarani, están aún en proceso de modernizar su infraestructura para lograr los estándares internacionales de actual transporte marítimo. La solicitud de prórroga de esta ley se justifica, y se justifica sobremanera, y así lo han entendido todos los congresistas que han aprobado por unanimidad este dictamen, porque se justifica en mérito a que en el año 2008, el punto de ingreso de mercancías por el complejo fronterizo de Santa Rosa representó el 37% del total de Sofra Tacna. En consecuencia, señor, esto ha beneficiado y sigue beneficiando a más de 10.000 compatriotas de la zona sur del país. Muchas de ellos comerciantes pequeños que lo que quieren es traer a sus hogares un ingreso digno mediante un trabajo digno. Nosotros, señor y señora Presidenta, creemos que es justo, es meritorio hacer que de Tacna, tan cerca ya de su octogésimo aniversario, que el Congreso de la República de una muestra, que nosotros sí apostamos por aquellos pequeños comerciantes, por aquellas mujeres a más de casa que muchas veces son jefas de hogar y que tienen que trabajar comercializando productos en menor escala. Por ello, por estas razones, siendo clarísimas todos los argumentos expuestos, justificada entonces la necesidad de aprobar el proyecto de ley, solicito a todos mis colegas del Hemiciclo aprobarla dentro de los próximos minutos. Esto será una muestra de que el país debe estar siempre esperanzado en que todos y cada uno de los congresistas que estamos aquí representamos a los pueblos y lo representamos en la mejor manera posible. En ese sentido, señor, cuando nosotros hablamos de fronteras y de fronteras vivas, esta es la forma de demostrar que geopolíticamente Tacna es un punto medular en el corazón de todos los legisladores. Por ello, señora Presidenta, solicito que este proyecto de ley sea aprobado por unanimidad. Muchas gracias.